Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien hoy con la bendición de Dios. Bueno, aquí vuelta a nosotros. Oh, mi Dios, ¿está bien? ¿Cuándo te va? ¿Cuándo te va? Aquí vuelta a nosotros madrugando a cocinar con nuestro emprendimiento. Ya tenemos casi listo. Aquí estoy preparando una amanecita de fréjol. ¿Bolo? Claro. Por aquí ya tengo el pollito. ¿A qué es? Este es pollo a la naranja. Aquí es una fritadita. No sé, estoy sacando como tiene grasita, la estoy sacando para ponerla acá para terminar de freírla. Porque si la pongo a freír toda, se me cuesta mucho. Hasta que derrita la grasa, se me cuesta mucho. Entonces aquí tenemos la yuca, vean. Esto ya mismo está. Ya por allá tenemos ya todos los jugos. Aquí están. Todos los juguitos porque va con su juguito, va con su cuchara, va con todo. Entonces, bueno. Hemos madrugado a las 5 de la mañana. 4 y 40. Bueno, yo me levanté a las 5. Ah, bueno, sí. Yo me levanté a las 5 y ya mi esposo estaba ya con todo acá, ya poniéndome el arroz. Ya estaba adelantando mejor dicho. Porque saben que el hombre es más rápido. Solo se levanta, se pone su ropa rapidito. Y ya. En cambio uno tiene, uh, que peinarse, todo eso. Entonces, bueno. Mientras eso, ya pone a cocinar el arroz. Ya me adelanta las cosas. Me baja todo. Y aquí estamos. Yo solamente, nomás vengo es a poner la mano. Nada más. Entonces, bueno. Aquí ya nos encontramos. Ya terminó él de enfundar todo el jugo. Y yo ya de cocinar. Porque bajo yo. Y ya me encargo del resto. El solo del arroz, el arroz y los jugos, pues. Y algo es adelantarme todo, bajar todo de arriba acá. Para yo nomás estar aquí parada, ahí picando o. Y también, también queda todo aliñado ya, por favor. Claro, ya de, digamos de ayer, dejó aliñado lo que es la carne y lo que es el pollo. Todo ya queda arregladito. Solamente nomás de venir a prepararlo, a cocinarlo, mejor dicho, sí. Porque hasta el préforo, ayer lo dejé ya blandito. Ya para que se me haga más suave. Porque ya mismo tenemos que empacar y volar a entregar. Así que pues, ese es el trabajo de nosotros. Cada día está habiendo más que dientes, ¿no? No, sí, cada día sí nos llaman. Y ustedes saben que la gente, a veces hay personas que, mujeres que están solo con sus niñitos. Y les daba, pero esa cocina para allá solita, hasta yo que fuera. Nos llaman que le vayamos a dejar. Dicen, mañana me trae también, ya es todos los días. Entonces, bueno, nosotros seguimos con nuestro emprendimiento aquí, con la bendición de Dios. Esperemos que hoy día nos vaya bien, como todos los días. Y parece que ya no va a llover, sino que hoy día va a ser sol. Dios quiere. Pero de todas maneras tenemos que llevar el impremiable. Tenemos que cargar el impremiable o el parasol, qué sé yo. Para poner, si es el sol, pues el parasol, porque ese no cubre el sol. Y el otro, pues para cubrirnos de la lluvia. Porque no podemos ir con el parasol ahí, porque la moto ya sabe que va rodando. Todo eso. Entonces, aquí es por eso que estamos. Nos encontramos. Ya estoy ahí mismo, está todo y listo. Bueno, amigos, aquí nos encontramos. Bueno, perdido. No, perdido, no. Ya lo encontramos ahora. Bueno, aquí estamos ya, vean, arreglando las tarrinitas, pues, ya empacando para, para nosotros ir a entregar. Ya está la vialera ahí. Ya está todo arregladito. En el pichirido. ¿Qué me dicen ustedes y cómo me dicen que va esto? Me van bien puestitas las tarrinas. Gracias, gracias a todos por apoyarnos. Gracias a una amiga, dice, bien, Carmita, esas son las tarrinas que tiene que utilizar. Bien que cambió de tarrina. Bueno, gracias por su consejo, su apoyo, que están ahí apoyándolo a uno. Normalmente. Claro, entonces a uno le dan más ánimo a seguir adelante con su negocio, su emprendimiento. Yo lo doy gracias a Dios y gracias a ustedes. Que uno está aquí. Porque si no fuera por ustedes y el apoyo, pues, de ustedes, uno no le da ánimo. Uno se levanta con buena energía, buen ánimo a trabajar. Y este es un trabajo que, que cualquiera lo puede hacer. Pero si no lo hace, pues, es porque no quiere trabajar. Y les cuento que ya estuve conversando con una amiga, pues, de parte es tan lejos. Es el Rosalín. ¿El Rosalín vive? Sí. ¿Ves bien en el Rosalín? Sí, allá vive. ¿Para qué? Me llamó. Tuvimos un rato conversando. Ni me esperaba yo esa llamada de esa amiga que, primera vez. ¿Y para qué? Nos pusimos conversa y con besa. Y me dijo que está bien lo que estamos haciendo. Y que ella también vende lo mismo. Entonces, apoya. Gracias a todos. Con sus lindos comentarios que nos ponen. Y nosotros vamos para adelante. Así que seguimos empacando. Porque nos vamos. Miren, así yo les pongo bien puestito. Así que sigamos. Ve aquí están con todas mis parrinitas llenas. Que mi hijo está poniéndole el nombre. De qué es lo que va. Para no equivocarnos nosotros. Porque después van a pedir una cosa y nosotros vamos a pasar otra. Entonces, bueno. Sigamos, amigos. Sigamos, sigamos, sigamos. Miren, ya estamos listos. Mira, aquí llevamos encendida también porque no entra en la hielera. Así que aquí tenemos. La botellita, la botellita, la cuchara. ¿Y los jugos? Los jugos. Ya se va olvidando de los jugos. Cuchara, servilleta, todo tenemos aquí. Todo esto me toca llevar a mí, vea. A ver. Y ahora aquí. No, ahí se sale cojo. No. Cojo. Cojo ahí, cojo ahí. Vamos. Ahí va a revisar lo que se casa. Esto mismo me voy a entrar acá. Vamos. ¿Cuántas se le cae más de por acá? Dice. Sí, a hacer por del para adelante que voy por. Me voy a entrar porque me mandó de retras. Camine, camine. Eso, mijo, eso, eso. No tengo un por detrás. Usted está jovencito, usted tiene retras. Yo no tengo retras ya. A ver. Aquí. Vamos aquí. Este llevo ya las piernas. Yo lo tengo alzado aquí, mi amigo. Álcele, álcele. Álcele, álcele. ¿Qué es esto? Espera. Esto está pesadito. Ay. Listo para el combate ahorita. Ahí se va a embarcar en mi esposa en la moto. Pero en esta funda hay que amarrar la cámara para no llevar tanto. Claro. Nos vamos a. Ahí si no pesamos. Llevo las manos muy ocupadas. Pero a lo largo pesa. A lo largo sí. A lo largo sí. Aquí van en 50 juguitos. Júbitos de jugo. Métale. Esa es la manera. Ahí está el niño. Brian también apoyando a la, a la, como quien dice, la circunstancia. Métale. Al proyecto. Ah, no, usted que vaya. No, yo no puedo acá porque. Pero así no, así no. De filo es. De filo. Eso, sí. Vea. Esto de todos los días de la mañana. Si tal vez dirán que por qué no mando a mi hijo, es que él tiene que estudiar. Entonces, nosotros no sabemos a qué hora llegamos. Claro. Y tiene que ir a su colegio. Entonces, pues, vámonos. Vámonos. Aquí en el trayecto ahí se las cargas acomodan. Así que ya se van. Ya. Ya nos vamos. Vamos. Ándale. Ándale, ándale. Ya, nosotros seguimos con este recorrido. Vea, aquí le venimos a dejar a la amiga. No le enfoques la vida. Así es el avance de dormir. Con toda la actitud del mundo, vea. Aquí andamos nosotros. Dale. Ya terminamos. No más lo que falta es la hielera. Ustedes vieron que teníamos una funda, ¿no? Esa ya se terminó y ya por acá va, vea. Va más abajo. Cosa que. Ahí vamos. Hola. A ver. A ver, amiga, ¿de qué es que le damos? Uno. ¿Fritado o pollito? Pollo. No. Ya. Esa es la actitud, vea. El pollito. Así que vamos a darle completo todo. Con juguito. Con la cuchara. Ya. Vamos a darle con la cucharita a la amiga porque... ¿Dónde están estas cucharas que nos pierden? Bueno. Vamos a darle su juguito para que no se vaya a atorar. No. Después si se levanta usted de dormir. Ajá. Así que voy a arreglar esto aquí porque si no... Yo aquí andaba tapadito para que no se nos vaya a enfriar. Esto anda calientito aquí. Parece pan caliente. Así que sigamos con nuestro recorrido. Ahorita nos vamos a la universidad. Allá es nuestra parada. Allá está que terminemos. Entonces, sigamos, amigos. Sigamos. Sigamos. Como siempre les he dicho a nuestro hogar, con nuestra casita. Aquí estamos. Terminamos todo hoy día también. Como todos los días tenemos que salir corriendo, embalado. Porque ya salen a mirar si hay comida y ya no hay. Y pues ya, ¿qué hacemos ahí? Tenemos que salir y para que ya no vayan a creer que hay comida y chuta. Van a comprar y ya no hay nada. Y a mí me da cosa decirles, no, mi hija se terminó, qué sé yo. Entonces, ya para mañana, vuelta a nosotros, retornar ahí mismo. Porque están en juego todo eso. Ya mañana ya son ya las fulminaciones, todo eso. Entonces, ya estamos aquí. Y recién vamos a desayunar y almorzar como siempre. De aquí nos vamos embalados todos los días de mañana sin comer nada. Entonces, vea. Y ya el sol se nos vino más fuerte. Gracias a Dios la mañana estuvo calmadito. Pero ahorita ya se vino. Pero ya nosotros habíamos terminado ya de vender. Así que, amigas y amigos, pues esto es lo que yo tengo que presentarle a ustedes. Lo que hacemos día a día nosotros. De aquí en adelante, es todos los días. Así que, amigas y amigos, pues con la bendición de Dios, está todo bien. Conmigo será hasta un próximo video. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Saludos para todos. Gracias. Y chao, bendiciones. Y yo voy a comer. Amigas. Amigas.